Hola a todos, aquí Tori22C280. Vamos a empezar con la décima parte de la guía de Final Fantasy VII. Esta parte también es la continuación de la historia entre Cloud y Sephion. Vamos a ver qué fue lo que pasó a continuación. ¡Gracias! 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 a Sephirothaki, se dio un cambio de chip y se volvió malvado. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso para él. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. Acabamos de ver otra escena mítica, aquella de que sería a Sephiroth entre las llamas. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. La tomó con la humanidad y quería lo que es el paraíso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.